Música Bueno amigos, amigas, pues ya estamos por acá por McDonald's Como se pueden dar cuenta, me he pedido un desayuno deluxe O sea, el perrón, el de lujo, el chingón Por el cual he pagado una cantidad de 79 pesos mexicanos Los cuales equivalen aproximadamente como a 4 dólares Lo cual me parece un precio accesible, un precio bien No sé exactamente cuánto cuestan los desayunos en Carl's Jr. Eso lo vamos a arreglar un poquito más tarde Pero de momento tenemos el desayuno deluxe de McDonald's El cual les voy a mostrar a continuación qué es lo que trae Ya lo he comido muchas veces, como ya les he dicho Soy un poco fan de estos desayunos de McDonald's Pero lo interesante de este video es que lo vamos a comparar con Carl's Jr. Que nunca lo he probado Tenemos esto que es como... Yo tengo con este movimiento, bebé Lo cual yo lo que siempre hago yo es como hacerme una mini hamburguesa con esto Con estos dos panecillos que vienen aquí Pongo así, a veces les pongo huevo de este Que es un huevo esponjoso Solo que es una cosa que me gusta mucho que el huevo está esponjocito Me gusta, no sé cómo lo prepararán porque a mí nunca me sale así Tenemos huevo esponjoso Tenemos un par de hot cakes O tres, son tres hot cakes Tres aros de hot cakes Y esta onda que es obviamente tocino El famoso bacon Te dan mantequilla y te dan miel de maple Que en lo personal me gusta ponerle miel de maple a los hot cakes No me gusta ponerle mantequilla Me gusta ponerle miel de maple Así es que amigos, amigas Esto es lo que te dan por 79 pesos mexicanos Vean, a continuación les voy a enseñar el sándwich Que es el que yo me hago con este panecito y esta carnita que trae Chequen nomás Vean, pues agarramos los dos panecillos Le ponemos la carne o no sé qué sea esto Le ponemos el huevaje Huevaje salvaje Ahí lo tenemos Le ponemos un poco de tocino Un poquito nomás Y obviamente amigos, me faltaba la katsu Porque para mí el huevito va con katsu Cabrón Ahí está la katsu, biggio Lo cerramos Me encanta Está buenísimo Otra cosa que trae el desayuno y me gusta mucho Es esta tortita amigos Que es como de papa La perra También junto con el combo viene esto Que es un cafésaje Que en lo personal No se me hace el mejor café del mundo Obviamente Yo soy también muy fan del café Soy muy fan de todos los días tomar café Y realmente he comprado cafés que están muy muy buenos Muy ricos Y este realmente no es el mejor café del mundo Es un café creo que muy básico O sea, no está malo No estoy diciendo que está malo Está bueno Está bueno Está pasable Está tranquilón Pues tan tranquilax Pero si no eres tan fan del café O sea, si el café te da prácticamente igual Creo que se te puede hacer muy muy bueno Pero si no eres amante del café También tienes la opción de pedir jugo Jugo de naranja El cual la verdad Ya lo he probado Y no me parece bueno Ese si no me parece rico Se me hace malo de hecho Por lo tanto prefiero pedir café Y bueno amigos Pues llegó la hora de los hot cakes Así es que vamos a pasar a ponerles Su respectiva miel de maple Ahí le va pa' que amarre Vámonos Yo no sé ustedes amigos Pero para mí Los hot cakes Si no tienen miel de maple Realmente es como la mitad del sabor O sea, no los puedo comer con mermelada Con mermelada se me hacen muy equis Con mantequilla también se me hacen muy equis Pero si tienen miel de maple Es como el hot cake completo No sé si a ustedes les pasa lo mismo Pero para mí Si el hot cake no tiene miel de maple Es como a medias ¿Sabes? ¿Están buenos los hot cakes? ¿Están buenos? ¿Huevo con miel de maple? A ver, ahí va el avión El avión Dale like al video Si tu mamá también te hacía así El avioncito El avioncito El avioncito No tuviste infancia Si no te hicieron el avioncito De chiquito Es que bueno amigos Amigas Pues no queda más Que terminarnos toda esta madre Y luego vamos a ir a Cars Junior A comer Hoy es un día de gordos Hoy es un día de gordos Pero bueno Continuamos Y bueno amigos Amigas Hemos terminado de desayunar En McDonald's Así es que ahora nos dirigimos A Cars Junior No sé a qué horas Dejen de vender desayunos En Cars Junior Aquí en McDonald's Lo hacen a las 12 del día Son las 11 de la mañana Espero que en Cars Junior También dejen de vender desayunos A las 12 del día Si no pues prácticamente No vamos a poder hacer Ese comparativo el día de hoy Si no hasta mañana Pero bueno Esperemos encontrarnos con suerte Y que también dejen de vender Desayunos a mediodía Para poder terminar El video del día de hoy Así es que Vámonos Y bueno amigos Amigas Pues ya estamos por acá Por Cars Junior Como se pueden dar cuenta Me he pedido Un desayuno Súper Súper Deluxe No, no es deluxe Acá tienen uno Que es súper Que está más perro Que está más pro Entonces vamos a ver Qué tal Vamos a ver cómo está Por ese desayuno Súper deluxe Fueron 78 pesos Lo cual es un peso Más barato que en McDonald's Pero, pero Ese desayuno O ese combo No trae bebida Por lo tanto Me tuve que pedir un café El cual me costó 30 pesos 30 morlacos Lo cual nos da un total De 108 pesos 108 pesos mexicanos Lo cual viene siendo Aproximadamente 5 dólares Poquito más de 5 dólares 6 americanos Por lo tanto Es un dólar más caro O sea en total Ya el combo con bebida Es un dólar más caro Que en McDonald's Lo cual pues vamos a ver Si vale la pena Porque se pone que es un desayuno Súper deluxe O sea no deluxe O sea súper deluxe Entonces habrá que probarlo Y ver si ese dólar más caro Vale la pena O no vale la pena A veces que nos queda más amigos Que experimentar con este Desayuno súper deluxe Lo estamos esperando Nos tocó la orden número 72 Que por cierto Ese es otro detalle En McDonald's Te hablan por tu nombre Para que vayas por el pedido Aquí no Aquí te traen Hasta la puerta Perdón Hasta la puerta Hasta la mesa De tu pedido Entonces estamos esperando Que ahí vengan Para delitar ese desayuno Súper deluxe A lo que me he dado cuenta Usan un café Que se llama Punta del Cielo No sé si lo conocen Supongo que sí Y este café a mí me gusta mucho Este café a mí sí me gusta mucho Vamos a ver si no está por ahí Truqueado Pero si sabe igual Al Punta del Cielo amigos Si sabe igual Al Punta del Cielo amigos Pues obviamente va a estar mejor Que el de McDonald's Creo yo Pero bueno Falta averiguarlo Es que vamos a esperar Vamos a esperar A que llegue nuestro desayuno Súper deluxe Súper Súper deluxe No deluxe Amigos No Súper deluxe Así es que Continuamos Nada más El café El café regular El café Regular A ver amigos Nos han traído Nuestro plataje Se ve bien Luce bien La presentación Quiero decirles Que es mucho mejor Que la de McDonald's Además no es como que Como que te lo dan Incluso como para llevar O sea Está como en su cajita Y todo el pedo Y eso hace que la comida Se medio tripé Ahí mal rollo Entonces Esta presentación A mí me gusta más De primera mano La presentación Aquí vamos ganando Aquí vamos ganando Te dan obviamente Mantequillaje Mermelada Que realmente Como les digo No me gustan Los hotlickos Mermelada Y esto es Sí, sí, sí Es efectivamente Este miel de maple Es que aquí no dice Miel de maple Entonces vean Tenemos Lo que es Estas bolitas Que supongo yo Que son de papa Que son como La de McDonald's Pero la de McDonald's Es grande De papa Entonces Estas son como En bolitas Efectivamente Y tienen exactamente El mismo sabor Amigos El mismo El mismísimo sabor Acá tenemos El mismo pan El mismo pan Bueno, no sé si el mismo Pero similar Pues el pan Tenemos tocino Tenemos huevo Y tenemos dos Acá tenemos solamente Dos ruedas De hot cake Pero Estas ruedas Son más gordas Aquellas estaban Más delgaditas Como la mitad Estas son gordas Estas son gordas Las de McDonald's Son tres Pero son más delgaditas Entonces Pues prácticamente Es la misma cantidad Solamente aquí Son dos de estas Y en McDonald's Son tres Pero más delgaditas Y bueno Eso es lo que tenemos En este desayuno Súper de luxo Súper de luxo Ok Quiero decirles que se ve luxo Me está convenciendo Nos acaban de traer nuestro café Punta del cielo Como les había dicho También vamos a verificar Que sea punta del cielo real Huele bien Huele bien El pan se ve diferente Al de McDonald's No sé cómo sepa Pero se ve diferente El pedo aquí Es que no tenemos carne Para echarle También es ahí Como un tema de Eh, ¿qué le pongo? ¿No? Pues le pongo puro huevo ¿Cómo está el pedo? Y bueno amigos Pues vamos a hacer el sándwich A como Dios no se entender Prácticamente le voy a poner huevo Le vamos a poner tocino Y pues vamos a rellenarlo Con papas Y obviamente amigos No puede faltar La cápsula Lo cerramos O sea, siento que le hace falta El saborcito ese de la carne Pero el pan amigos Sabe diferente Y sabe más bueno El pan El pan El pan El pan Y aquí lo tiene Comete un pan Comete un pan Cometelo 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 Ah, sabe rico ¿Verdad? Sabe diferente Sabe un poquito más bueno El sabor de este Les había comentado Que es idéntico Idéntico Es como si el de McDonald's Lo cortaban a tiritas Es esto Y bueno amigos amigos Llegó la hora de probar El taco de De hot gay Con tocino Y miel de maple Así es que Creo que están más buenos Que los de McDonald's Por la razón De que La miel de maple Está más rica aquí Y como ya les había dicho La miel de maple Para mí es como la mitad Del sabor de los hot gay Entonces no sé si el hot gay Como tal solo Está igual o más bueno Que el de McDonald's Pero creo que sí se dan un cierre O sea, sí están buenos los dos La diferencia es que Estos están más esponjosos Como ya les había dicho Estos están más gordos Vean Vean esto Está gordo Pero el sabor Es prácticamente el mismo A diferencia de la miel de maple Que para mí Vale O sea, lo vale Lo vale Y bueno amigos Pues ha llegado la hora De probar y catalogar El café Vamos a ver si es cierto Que es de punta de cielo No lo sé Sí amigos Sí está mucho mejor Mucho más fuerte Tiene más cuerpo Está obviamente más rico Creo que sí vale la pena Mucho más el café de aquí Que el de McDonald's Entonces este sí Este sí está bueno Está perro Está perro Y bueno amigos Pues como ya había desayunado Obviamente pues No me pude acabar esto Así quedó Y así lo voy a dejar Porque realmente Ya no me cabe más Pero el café El cafecito Sí me lo voy a llevar Porque este está más bueno Que el de McDonald's A ver si amigos Amigas Vámonos Y bueno amigos Amigas Pues ya hemos terminado De desayunar En Cars Junior También Fue una buena experiencia Debo admitirlo Que fue una buena experiencia Nunca había probado Los desayunos de ahí Como ya les había comentado Ya había probado Las hamburguesas Las cuales también Están muy buenas Creo que incluso Mejores que las de Burger King Y las de McDonald's Pero en desayunos Sí no tenía ninguna experiencia Así es que Yo considero Y mi veredicto final Es que Prácticamente yo digo Que están buenas Las dos partes No siento que McDonald's Le gane por mucho A Cars Junior Pero tampoco siento Que Cars Junior Le gane por mucho A McDonald's Prácticamente Esto viene siendo Como un empate A diferencia que Cars Junior Es un poco más caro Que McDonald's Entonces La conclusión es Si traes Los 108 pesos Chingón Llegale a Cars Junior Pero si no Si traes nada más Los 80 pesos 79 pesos Que es en McDonald's Pues llégale a McDonald's Y creo que No te vas a perder De mucho O sea No va a ser Como una gran diferencia Pero en dinero Si es una Diferencia considerable Son 30 pesos Son casi 30 pesos Entonces en cuanto A lo económico Si digamos que McDonald's Pues está mucho mejor Y esa es mi conclusión Y ese es mi consejo Si traes el dinero Para chingarte En Cars Junior Que chingón Está bueno Si los vale Si los vale Así es que amigos Amigas Pues esa es mi conclusión Ese es mi veredicto final Espero que les haya gustado Este video Si fue así ya saben Denle duro ese botón de like Déjenme acá abajo En los comentarios Cuál es su veredicto final Si es que ya han probado Los desayunos De dos partes De McDonald's Y de Cars Junior Déjenme saber acá abajo En los comentarios Cuál es su favorito O por cuál se inclinan más En cuanto a desayunos Ok En cuanto a desayunos Porque en cuanto a hamburguesas Ahí sí Cars Junior para mí Pero bueno amigas y amigas Y nada más que decir Me despido Espero que estén muy muy bien Les mando un beso Un abrazo Y recuerden que la vida es mejor Tripeando Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!